Hola, pues estamos haciendo un vídeo un poquito diferente, para los que nos veáis no estoy en el cuarto de Raquel, porque no está Raquel, estoy aquí con un amigo, que es un amigo mío de toda la vida, que es decir, lo considero familia, incluso los más veteranos del canal es probable que lo conozcáis porque ha salido en algún vídeo, se trata de Spinball, y estoy en su habitación, y os vamos a enseñar un poquito las cositas que tiene, sus colecciones, y hablar con él para que lo conozcáis un poquito más, ¿no? Así que, bueno, dame el móvil, que vamos, estamos grabando con el móvil, aquí está, Spinball, hola Buena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, hijo, estamos en tu habitación, que tienes aquí una mina de oro, mira, mira las cosas de Sonic, esto es flipante, pero alucinante, ¿eh? La de peluche, la de muñequito, y cosas muy guapas en general, ¿veis? Todos estos dibujos, y todas estas cosas, esto no lo has comprado, ¿verdad? Ah, algunas las hago yo, otras las tengo desde cuando era niño, como la colección de parches de Sonic, de la ropa, póster, de la bobiconsola, antiguo, moderno Es que está hecho un artista, hijo, pues mira, que hay un poquito de todo, cositas de Mario, de Street Fighter, de Caza Fantasma, de todo, de todo Hay cosas de Sonic, muchas cosas de Sonic, la tele, la One, la One es buena, la Tortuga Ninja, el cuadro de Mickey que hiciste, que es una pasada Sí, pintado al óleo, luego podéis ver al Soyo, a la Ruperta, que no conocéis el 1, 2, 3, no vais a crecer de quién es, pero bueno Los más jóvenes no lo conocerán, y la gente del otro lado del charco tampoco El puzzle este de Sonic, que yo tenía uno igual de pechín de chica, pero luego perdí Hay más cosas guapas que tienes tú por aquí La cabeza de James Bond, que al final, sí, era verdad, era un pez, lo admito Al final descubrí el misterio, y era un pez, que por poco me rajas tú Me dolió mucho que dijera que era una foca Luego ahí veis un Jack Skeleton a tamaño real, un Sony a tamaño real Yo creo que es más grande que a tamaño real, el Sony es enorme Bueno, sí, un metro y algo Un dinosaurio Un dinosaurio que estoy montando Una tortuga ninja Una tortuga ninja A tamaño real también, Leonardo AR2 y AC3P AR2, tu colección de Play 3 Sí, en Play 3 habrá unos 150 juegos Por luego vamos ahí viendo Y a ver, y nos quedamos al final Con las cosas de Sony Pues siéntate que vamos a hablar, ¿no? A ver si no nos da mucho el soco que se ve oscuro Así, así estupendamente Tápame la luz porque si no se te ve malamente Si se va a faltar, vamos a la presión y ya está La me falta ahí también Que, a ver, hijo mío, cuéntanos ¿Cómo es que tienes tú tantas cosas? Pues de ahí coleccionando con los años Desde que era pequeño empecé a coleccionar cosas de Sony Aunque no había muchas por aquí, la verdad Empecé con un poquito Con una colonia de Sony Y poco más Hasta que en el 2005 empezaron a llegar peluches Por la serie de Sony Hex Y ya empezó a llegar mensajes a España Bastante, en el Sardais Medio, con los años medio Acumulando un montón de cosas Es que antiguamente era muy difícil ser fan de Sony en España, ¿eh? No había nada Nada Una vez, cuando hubo 8 años, vi un peluche de Sony Pero era muy caro Era malián En lo que era antiguo a las pesetas, unas 5.000 pesetas Lo que sería hoy en día 30 euros Bueno, lo que es hoy en día 30 euros no es para el final Pero 5.000 pesetas de la época era un dinero Era como hoy en día, que te digo yo, como 60 euros Era hoy en día Era un dinero, era un dinero Y de todas las cosas que tiene, ¿cuál es tu favorita de Sony? ¿De Sony? Pues yo diría que es pelucha gigante Pero si es gigante, que es una guapada Ay, no lo hemos enseñado porque está detrás del dinosaurio Pero tiene hasta la estatua del 20 aniversario Ay, sí, es verdad Pero está detrás del 20 aniversario La del 20 aniversario y la de Sony con la... Con la enredadora nave Es que desde aquí no se va a ver No se ve desde aquí Está ahí el dinosaurio tapando Y un... también... Un bote de shampoo del año 90 de Sony Que... bueno, el shampoo ya no tiene No, y aunque tuviera, no te laves con el oso Que te quema a dar pelo ¿Dónde estará ya el shampoo? Disuelto Ahí en plan ácido Y también la figura que venía con... La lesión aniversario de Sony Generation También Y el libro de la historia de Sony Que es el que salió en inglés Está ahí... Joder, es que no podemos sacar la figurita, ¿no? Que está ahí todo cerrado Con el dinosaurio Pero eso es para verlo Y a ver... De colección y eso, tú... No más que coleccionas Sony, no, ¿no? No Más cosas Me gusta de todo, colecciona de todo Antes tenía muchas figuras de películas antiguas De Robocop, Gremlin Pero la verdad que hubo una época en la que tenía poco dinero las tuvo que vender Pena Es cosa de la vida Es cosa de la vida Había que viajar mucho y demás Y ya no Y necesitaba dinero Es cosa de la vida, vamos Pero bueno, por lo menos ahora tiene una buena colección Con cosas muy chulas Muy, muy chulas Que no... Es para hacerle asco El evolving tuyo, por qué tiempo lo llevo Ah, sí Una pasada Tengo una figura de Jean Que la verdad es muy rara de ver Y tengo una de Turo que me regalaste tú Que es una pasada también Que es del año 98 De cuando salió el Turozo Que soy muy fan y me encanta Turo Por eso tengo el dinosaurio aquí Y bueno, me encanta Turo, Parque Eulástico y... Dinosaurio en general Y todo lo que tenga a ver con dinosaurio Está guapo, guapo Es que tú tienes cosas muy raras en esta habitación Los cómics de Turo estos Los enseñas por ahí y no se los cree nadie ¿Eh? Un libro del año 50 Que yo no sé ni cómo llegaron aquí a España Pero están en español Que huele a antiguo que tira para atrás No, lo huele yo desde aquí Estos son pequeñas joyitas Para los que nos gusta Turo Los que hemos crecido viendo los juegos de Turo Que lo conocimos por la Nintendo 64 Yo todavía estaba en el colegio cuando conocí a Turo Qué buenos tiempos aquellos La Nintendo 64 También es mi consola favorita Y la mía casi Sí, ahí, ahí Tú sabes que yo no me caso con ninguna Pero 64 tengo un cariño impresionante De esa generación es la que más me gusta con diferencia Hombre, a mí la Nintendo 64 es que me encanta Sobre todo los juegos de Banjo Me hicieron soñar, vamos A mí si tuviera... Si fueran los juegos de mi vida El número uno sería Banjo Kazui Y el segundo sería Jispondo Son los juegos que más me han hecho disfrutar Y ese muñequito me lo llevaré algún día Este muñequito lo encontré en una panadería Lo vendían por 4 euros, creo Que me lo llevé corriendo No, si las cosas que no te pasan a ti, hijo mío Yo nunca he visto este muñeco por ningún sitio Pero oye, es más raro verlo en una panadería Sí En un banjo Y de aquí del barrio Esos son las cosas que no te pasan a ti Es que he encontrado cosas raras Sí, la verdad es que a veces tengo suerte y encuentro cosas raras O como por ejemplo el Jack Skeleton de 2 metros Sí, pero eso no me lo acerqué mucho Ese no lo voy a ver en ningún lado porque es único Se hizo... Fue un encargo para una tienda que abrió aquí Se llamaba Freaky Tienda Y cuando la tienda cerró Como yo trabajaba con ellos Pues me lo regalaron Y la verdad es que no se va a ver ningún sitio porque es que es único Se hizo por encargo para la tienda Tú a eso no me lo acerqué No lo sé, no lo he contado en el canal Pero tengo un trauma con pesadilla antes de Navidad Ya, ya lo sé Tú sí lo sabes, pero lo doy al canal, ¿no? Antes tenía más cosas de allá, pero las regalé, las vendí Pero me quedé con el grande Es totalmente único También me gustan las tortugas ninja No, sí se nota Por eso tengo el Leonardo este y algunas más de ahí Las cosas le gustan, le gustan las cosas retro En general Me encanta Todo lo que tengo aquí es cuando era niño Las mascotas del 1-3 que están por ahí Que es un programa de los años 80 Y además las has dibujado tú Sí, están dibujadas por mí Dibujas muy bien Ruperta, el Shoyo, la Botilde Y el R2-D2 que muera un montón Y el C-3PO También Es con el brazo rojo porque es de... Pero allá arriba tengo un R2 y un C-3PO del año... 77 creo que era Ah, pero desde aquí no se ve De Kenner El R2 de Abro, pero el C-3PO es de Kenner Los chiquitillos Desde aquí no se ve Ah, sí, ahí está Aquí la verdad es que me levanté y lo enseño Ahí está Muy guapo Además tiene otro detrás también Sí, ese de Recina Tiene el Mickey de Fantasía A Buzz y a Woody A Cartman Tienes a Ferdi Que eres muy fan de Ferdi también Sí, otra serie antigua de los 60 Que me gustaba mucho, es alemana Tiene aquí a... Aftman Sí Carteles de sus par Más Ferdi Mortadero dibujado por ti La cabeza de James Pong Un Sony ahí arrengado Más Tortugas Ninja Turo, Turo, Turo Doom Sony Tío, que es que tienes aquí un museo, ¿eh? Tú me dirás a mí que mi cuarto es un museo Pero esto... No sé qué es corto Pues tengo muchas cosas que vendió, creme Que podía... Sí, me acuerdo Cuando tenía las cosas del Señor de los Anillos Que me la van un montón Sí, un Ganda de Metro... No, no sé cuánto me di al Ganda Pero tenía un Ganda que hablaba Bueno, y la colección de figuras de plomo Que no la tengo aquí, pero que la tengo Ah, ¿no la vendiste? No, no la vendí ¿No? Pero vamos, está en venta Por si a alguien le interesa Si alguien quiere una colección de figuritas de plomo El Señor de los Anillos Que me avise Que yo aviso a este hombre También tengo ahí la cabeza de ese TPO También Y un R2 más chiquitito Y el Nintendo 64 Hombre, es mi consola favorita Con Conker ahí en la pegatina Hombre Porque además tienes muchos juegos chulos de Nintendo 64 Tienes una colección bastante interesante La tienes ahí a rengar También O la podemos enseñar ahora O en otro vídeo que hagamos Sí Hablemos sobre Nintendo 64 Porque esto va a ser un vídeo cortito Porque con el móvil tampoco es que pueda aguantar mucho Pues yo creo que más o menos Hemos hecho una visión general Y no, tampoco es mucho más que enseñar ¿No? Porque Va a ser una presentación No está mal Pues ya está Nos vemos en el próximo vídeo Que no sé si lo subiremos ahora Mañana, pasado Si lo grabamos Bueno, al grabarlo Vamos a grabar ahora Y Algo más especializado ¿No? Porque esto es solo presentación Para que conozcáis a Spinball Que No sale más en el canal Porque Estamos separados por 700 kilómetros Que si no salía más Al que estoy planteándome abrir un canal Pero bueno Hombre, sí Si lo haces Cuenta Con que nosotros te saludemos Y hagamos colaboraciones Y lo que tú quieras Seguro que Te irá bastante bien Así que ya está Eso es todo Nos vemos en el siguiente vídeo ¿No? Diargo Pues bueno Que espero que os guste Mi hábitat natural Y a ver si nos vemos en más vídeos Ahí está Pues bueno Hasta ahora Prometo